¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Juegonil División de Honor. Soy Sergio Sánchez, hoy me acompaña John Comendador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, volvemos después del parón por esta Semana Santa, pero volvemos con el descuento de la jornada 25 y de la jornada 28 y 29 en la DH4. Una jornada intersemanal que se jugaron los días miércoles y jueves de la semana pasada. Así que si te parece, vamos con los titulares que nos ha dejado esta jornada 25 en la DH1. En el segundo, el Coadonga hace historia al anotar 5 goles, Débor, Oviedo y Celta se mantienen en la lucha y el líder se deja 2 puntos. En la DH2, el Osasuna anota 7 goles. El Athletic se lleva el derbi ante la Real Sociedad y el Antiguoco vence de nuevo. En la DH3, el Español gana y sigue la estela del Mallorca. El Girona remonta en el 90 y se ha alejado el descenso y el Zaragoza le endosa 7 al Constancia. En la DH4, el Sevilla se lleva el derbi y encarrila la Liga. El Jerez Deportivo golea al Seneca y el 26 de febrero se deja punto frente a una Melilla descendida. En la DH5, el Atlético golea y sigue líder. El Leganés se vence en Ganapanes y se doctora y el Sanse empata y cree en la salvación. En la DH6, Las Palmas canta el alirón y es de nuevo campeón. El Sobradillo continúa con su racha increíble y el descenso se aprieta más que nunca. Y finalmente en la DH7, el Levante gana en el Che y se afianza el título de Liga. El Madrileño cae ante la Alboraya y se cae de la pelea por la Liga. Y el Miguel Turra vence al Patacona y logra su primera victoria en la División de Honor. Antes de comenzar con nuestro repaso de los partidos, os recordamos nuestro correo de contenidos arroba jugendivisiondehonor.com para que nos mandéis cualquier cosa que pueda salir en este programa. Y ahora sí, John, comenzamos con esos resultados de esta jornada de la DH1, comenzando por el Celta 6, Choco 1. Compostela 1, Real Oviedo 2. Beriña 2, Balmiñor 1. Curucho 2, Arosa 4. Deportivo 4, Atlético Berines 0. Rivilla 1, Covadonga 5. Racing 0, Lugo 0. Real Sporting 2, Van Sander 0. Pues comenzamos con ese primer partido que nos dejó esta jornada, ese Celta 6, Choco 1, con esa goleada que nos han dejado los vigueses. Fernando Martínez, que partía desde el once titular, abría el marcador tan solo en el minuto 2. Ángel Arcos ponía el segundo en el electrónico en el minuto 6. Y bueno, los celestes ya encarreglaban el partido desde bien temprano. El Celta marcaba el tercero en el minuto 24. Gracias a Andrés Antañón y la primera parte pues estaba siendo un torbeñino, ya que en el minuto 34 Ángel Arcos anotó su doblete y el cuarto así para los locales. Ni un minuto de respiro tras el cuarto, ya que los vigueses ya habían anotado el quinto gol gracias a Hugo Urcio. Y en el 42, Eduardo González marcaba el Choco el gol, que un poco maquillaba un poco el resultado. Y al filo del descanso en el minuto 44, Fernando Martínez anotó su segundo gol en el partido y cerró la goleada tan solo en la primera mitad. Y continuamos ahora con un partido interesante que enfrentaba al Compostela y al Oviedo en Santa Isabel. El conjunto asturiano se llevó el encuentro teniendo que remontar. Y es que la Compostela se adelantaba en el marcador gracias a un autogol de ella en guardado en el minuto 33. En el inicio de la segunda parte llegó la inspiración de los visitantes. Marcos López igualaba el marcador en el minuto 48 para los asturianos. Y un minuto después, Pelayo García marcaba el segundo y definitivo tanto para el Oviedo. Finalmente 1-2 y remontada para un Oviedo que no pierde el pulso en esos puestos de la zona alta de la tabla. Eso es, pasamos al siguiente partido. El Beriña, que venció por 2-1 al Balmiñor y se mantiene en la lucha por evitar el descenso. El goleador, que hemos hablado muchas veces de él, Vicente Carreño, abría el marcador para los locales en el minuto 5. Y en el 18, el Beriña se escapaba en el marcador con el gol de Izan García. El Balmiñor recortó un poco distancias en el 33 con gol de Daniel Rosas. Y finalmente el conjunto local se quedó con los 3 puntos y encadena así su segundo triunfo consecutivo. Y seguimos con el partido entre el Coruso y la Rosa. Y es que los visitantes se impusieron en casa del Coruso y cogieron un poco de oxígeno tras una mala dinámica que venían arrastrando. El conjunto visitante se adelantaba en el minuto 6 con un gol en propia puerta de Miguel Gómez. Raúl González anotaba el segundo en el minuto 13 y los visitantes empezaron a dirigirse hacia la victoria. Manuel Martínez recortaba distancias para el Coruso en el minuto 64 de la segunda parte. Y Pablo Emet ponía el tercero en el 71 para apaciguar cualquier intento de remontada. Ya en el minuto 83, Adrián Gómez ponía el cuarto para la Rosa y sentenciaba el encuentro. André Delgado maquillaba un poco este marcador en el 90, pero bueno, los 3 puntos los llevaba la Rosa con el resultado de 2 a 4. Eso es, pasamos ahora a la goleada también del Deportivo de la Coruña ante el Atlético Perines que se impuso por 4 a 0. El conjunto de Manuel Pablo se adelantó gracias al gol de Adrián Guerrero en el minuto 7. Y ya en el inicio de la segunda mitad el mismo jugador anotó el 2 a 0 consiguiendo así su segundo gol en el encuentro. El Depor no bajó el ritmo y en el 55 Noe Carrillo marcó el tercero en este partido. Y Héctor Ariosa cerró la goleada en el minuto 80 y así los de Manuel Pablo no pierden ese pulso por el liderato. Y continuamos con un partido histórico, en este caso para el Cavadonga, que lograba vencer por 1 a 5 en el crucero ante el Revilla. Y es que por primera vez marcaban 5 goles en un partido en la división de honor. En el minuto 38, Guillermo Alonso abría el marcador para los visitantes. Ángel Garandillas empataba el encuentro en el 44, pero en la segunda parte Samuel Armayor marcaba el segundo para el Cavadonga en el 48. Dos minutos después, Andrés Tome ponía el tercero y cuando quedaban 15 minutos para el final, Samuel Armayor anotaba su doblete y Ciro Suárez en el 79 cerraba esta goleada histórica, como decimos, para el Cavadonga. Completamente. Ya bueno, seguimos con el siguiente partido. Un empate a cero, esta vez entre Racing de Santander y Lugo. Un Racing que recibía al club deportivo Lugo en busca de sumar tres puntos que le mantuvieron esa ventaja. En el liderato, el partido finalizó 0-0 y ninguno fue capaz de marcar en los 90 minutos. Así el Racing se deja puntos en una jornada en la que sus perseguidores sí que han sumado todos, mientras que Lugo suma otro punto en busca de esa salvación tan ansiada. Y cerramos esta jornada 25 de la DH1 con el partido entre el Sporting y el Bansander. Y es que los de Gijón vencieron por 2-0 en mareo. El equipo Sportingista se adelantó recién iniciada la segunda parte gracias a un autogol de Jaime Bascoaña. Y en el minuto 75, Daniel Saez sentenciado el encuentro para los locales. Y el Sporting de esta manera se mantiene en la zona media tabla. Y el Bansander sigue con problemas estando muy cerca del descenso. Eso es, repasados ya los resultados, vamos a ver cómo queda la clasificación de la DH1 después de esta jornada 25. Como bien decíamos, el Racing continúa líder pero pinchó. Así que la diferencia entre Real Oviedo, Celta y Deport se reduce a 4 puntos estando los 3 con 54. Se sigue el Compostela con 42, el Choco con 39, séptima plaza para el Sporting de Gijón con 36. Y ya un poco más abajo en la octava y la novena posición para el Cobadonga y el Balmiñor con 32 y 31. La décima y la undécima para el Arosa y el Bansander empatados a 29 y la duodécima posición para el Lugo con 27. Ya en el descenso, muy cerquita del Lugo, se encuentran el Beriña y el Atlético Perines con 26 puntos cada uno. Ya mucho más alejados en décimoquinta posición el Revilla con 13 y el Coruso que sigue colista con 12. Vamos ahora con el repaso del Grupo 2 en esta jornada 25 comenzando por el Antiguoco 2, Alaves 1. Cultural Durango 1, Santuccio 1. Basconia 2, Chantrea 0. Levella 4, Duslogroño 2. Logroñez 4, Gasteberriac 1. Real Sociedad 0, Athletic Club 2. San Juan 1, Eibar 0. Osasuna 7, Arenas Club 0. Comenzamos con ese primer partido de esta jornada que lo jugaron Antiguoco y Alaves. Una victoria clave para el Antiguoco para colocarse así como el cuarto clasificado del grupo de la TH2. Los Donostiarras recibían al Deportivo Alaves en Berio y se llevaron el partido por 2 a 1. En la primera mitad Xavi Gómez anotaba el primero en el minuto 12 y Samu Sánchez empataría en el 35 para el Glorioso. Y con este resultado llegaron así al descanso. Y ya en la segunda mitad Joseba Pérez anotó el definitivo 2 a 1 que le dio los 3 puntos a los locales. Continuamos ahora con el empate a 1 en este derbi bizcaíno que enfrentaba a la cultural de Durango y al Santuccio. Es que los visitantes llegaban sin su entrenador Ibai Gómez por su compromiso con la selección de República Dominicana. Y Eñautzumarraga anotaba el 1 a 0 en el minuto 9. En el 24 Pedro Velar hacía el empate y se quedaba ahí el resultado. Y es que este punto al final no le servía ni a los de Durango que tienen más complicada la permanencia. Y pues a falta de 5 jornadas se quedan ahí en esa tabla baja a pelear este final de liga. Eso es, pasamos al siguiente partido entre el Basconia y la Chantrea. Otra victoria más para el Basconia. Esta vez entra la Chantrea en San Sebastián por 2 a 0. El conjunto Gipuzcuano sigue creyéndose la salvación. Y ya están solo a un punto de conseguir esos puestos de permanencia. Un doblete de su goleador, Aner Echezarreta, en la segunda mitad permite soñar a los Donostiarras. Y por su parte pues la Chantrea se complica con este resultado. Y en este momento es justo el equipo que marca la salvación. Y seguimos con la victoria por 4 a 2 del Leyua frente al Colista. El Duslogroño entierra las vizcaínas. Los azulgranes anotaron los 4 tantos en la primera mitad. Bugait García marcaba el primero y luego le seguía Peyo Córdoba con un hat-trick. Gran actuación de Córdoba. Y la segunda mitad el partido se relajaba. Algo que perjudicó un tanto a los locales. Y Johan Ginés anotaba un doblete para maquillar el resultado. Y bueno, con esta victoria el de Ollar se quedaba a un punto del descenso. Eso es, pasamos ahora a la goleada también del Oroñez al Gacteberria. Con una victoria importantísima para los locales por 4 a 1. Los rojiblancos jugaron un partido redondo y consiguieron ganar por este resultado. En la primera mitad Raúl Bello y David González adelantaron a los locales. Y el Gacte metió cambios en la segunda parte y en el 65 Ismael Satrustegui puso el 2 a 1. Con los visitantes volcados los riojanos aprovecharon dos contras por mediación de Raúl Bello y de Ángel Nalda para poner así el definitivo 4 a 1. Y continuamos con uno de los grandes partidos de la BH2 y es el derbi vasco que se lo volvió a llevar el Athletic Club en esta vuelta del grupo de otra de la Semana Santa. Los rojiblancos acabaron el día líderes superando a un Osasuna que jugaba el jueves. En el Coyacuri en el 47 y Adrián Pérez en el 63 con un disparo a la escuadra ponían este 0 a 2 en Zubieta. La Real queda muy lejos de la lucha por el título tras este resultado. Eso es. También ganó el San Juan por 1 a 0 frente a la Sociedad Deportiva Eibar. Los navaros consiguieron una victoria clave en su lucha por la permanencia y es que ya son 5 puntos los que le separan del descenso. Un gol de Ibai González en el minuto 58 permite respirar a un equipo que durante toda la temporada ha ido un poco por rachas. Eibar por su parte no debería relajarse ya que tras finalizar esta jornada se encuentran a tan solo 6 puntos del descenso. Zona peligrosa para Eibar y cerramos ya esta jornada 25 de la DH2 con la goleada de los Osasuna que se llevó el partido frente a la Arenas de Getzo venciendo por 7 tantos a 0. Los de Miguel Flaño jugaron un partido perfecto y todo se les vino de cara. En la primera mitad Zanay, Edu Sanmiguel y un hat-trick de Asier Bonel pusieron un contundin de 5-0 antes del descanso. Además con la expulsión de Paule, el conjunto visitante y ya en la segunda mitad Lucas Chamorro que había salido desde el banquillo anotó un buen doblete con dos buenos tantos. Con esta victoria Osasuna recupera el liderato adelantando en el Leti Club y se sitúa en la primera plaza. Eso es, de hecho vamos ahora después de haber repasado los resultados con la clasificación después de esta jornada 25 en la DH2. Como bien comentaba, Osasuna sigue siendo líder con 56 puntos a un punto del Leti Club con 55 y ya tercer y cuarto se encuentran la Real Sociedad con 47 y el Antiguoco con 45. Le sigue el Santuchu con 39, el Alavés con 37 y el Eibar con 36. Empate en la octava y novena posición para el San Juan y el Arenas con 35. Ya en la décima posición para el Logroño es con 32 y de nuevo otro empate a 31 puntos entre el Eibar y el Achanrea fuera del descenso. Y ya en los puestos de descenso encontramos a un puntito al Baskonia en décimo tercera posición y ya mucho más alejados en décimo cuarta al Gasteberria con 18 y los dos últimos son la Cultura Durango con 14 y el Dux Logroño con 10. Vamos ahora con el repaso del Grupo 3 de la División de Honor en esta jornada 25 comenzando por el Huesca 2, San Francisco 1. Girona 3, Bergantil 2. Real Zaragoza 7, Constancia 0. Cornellá 0, Mallorca 2. Badalona 0, Racing Zaragoza 1. Cava 1, Sabadell 1. La Dan Barcelona se aplazó por la lluvia. Y Playa de Calva 1, Español 3. Comenzamos por ese Huesca 2, San Francisco 1. Huesca que ganó con un partido crucial de cara a la permanencia en el último minuto del partido. San Tirópez adelantó al San Francisco en el 16 y Marc Hidalgo igual o de penalti en el 72 y finalmente Sandro marcó el gol de la victoria para los Ostenses en el minuto 90. Y continuamos con el Girona 3, Bergantil 2. Y es que el Girona sigue imparable tras su victoria entre el Bergantil que en un partido en el que los gerundenses habían salido de la zona de abajo de la tabla a base de una buena dinámica de victorias y es que acumulan ya 4 victorias en los últimos 5 partidos. El Girona se adelantó en el minuto 10 gracias al tanto de Enric García, pero todo pasó en la segunda parte. Y es que el Mercantil le dio la vuelta en 4 minutos y con los goles de Mar Fernández, de Embroque y Matías Alejo. Y el Girona ya hizo la épica, la remontada y anotó el 94 con obra de Adrián Cantero y finalmente el 96 de Adrián Mora. Vaya remontada de los amigos del Girona. Pasamos ahora con la goleada de la jornada que le endosó el Zaragoza al Constancia. Una goleada descomunal por 7-0 frente a un muy pobre Constancia que no se metió en el partido en ningún momento. Hugo Pinilla, el 10 zaragocista, fue el gran protagonista con un hat-trick. Y David García, Denis Rufo, Manuel Sese, Ñigo Cortés fueron los otros goleadores. Y bueno, esta victoria le permite al Zaragoza seguir en tercera posición en esta TH3. Y continuamos con el partido entre el líder de la liga y es que el Mallorca va a seguir primero de la TH3. Una jornada más tras su victoria frente al Cornella por 0-2. El Cornella hay que recordar que es uno de los dos equipos que han sido capaces de vencer al Mallorca esta temporada. En la primera parte, en lo referido al partido, no hubo nadie capaz de mover el marcador. Pero ya en la segunda, los campeones de Copa han marcado la diferencia con los goles de Samuel Guzmán en 53 y de Alejandro García en 85. Pasamos ahora al encuentro entre el Badalona y el Racing de Zaragoza. Tercera victoria en los últimos cinco partidos de los visitantes que han hecho que salgan del descenso y se coloquen en décimo puesto. Víctor Fernández se vistió de héroe para los zaragocistas para marcar el gol de la victoria ante un Badalona que sigue de capa caída tras la eliminación que opera. Y seguimos con el Escola Gabá 1, Sabadell 1. Los locales siguen creyendo en la permanencia y solo tres puntos le separan de un San Francisco que viene una racha negativa. Mario Haspen empató el partido en el 71 para el Escola Gabá y un punto para cada uno de los dos equipos. Eso es, como bien comentábamos antes, el Dan Barcelona fue aplazado. Un partido que prometía bastante, pero finalmente la lluvia no nos permitió ver este partido. Y cerramos ya esta jornada de la DH3 con otro de los líderes, el español, que no falla y sigue la estela del Mallorca, protagonizando la mejor lucha del liderato por la división de honor. El español encarregó el partido muy pronto con los goles de Momo en el 18 y UCAS en el 38, que además de venir a hacer su debut con el español B. En la segunda, el playa recortaba distancias con un gol en propia puerta de Pacheco, sustituto de Llorense Red, que se ha establecido como el tercer portero del primer equipo. Xavi Rufo cerraba la victoria con un gol en el minuto 86. Eso es, ya vistos los resultados, vamos con la clasificación de la DH3 tras esta jornada 25. El Mallorca continúa en primera posición con 57 y el español tan solo 3 puntos por debajo con 54 y un poquitín más alejados. El Zaragoza con 44 y el Barcelona también con 44, pero con un partido menos. Les iban de cerca la Dam con 40 y el Badalona con 39, ya un poco más alejados en la séptima y octava posición. El Girona con 34 y el Sabadell con 33, la novena y la décima para el Mercantil y el Racing Zaragoza con 31 y 30 respectivamente. Y ya pues un poco más en la undécima o duécima posición más cerca de esa zona de descenso. El Huesca con 29 y el San Francisco con 27. Y el Cornellá es el equipo que marca un poco esa zona de descenso con 25 puntos, dos menos que el San Francisco. La Escola Gaba tiene uno menos que los verdes y ya un poco más alejados el Constancia con 17. Y el Fablillo Rojo continúa siendo el Playas de Calvia con 13. Vamos ahora con la DH4 en el que tenemos dos jornadas, tenemos la 28 y la 29. Una que se jugó al fin de anterior y otra que sí que se ha jugado en estos días de Semana Santa. Comenzamos con la jornada 28 con el Córdoba 0, San Félix 1. Sevilla 3, Sporting Atlético 0, Almería 1, Betis 2, Málaga 0, Alendín 0, Seneca 0, Calavera 1, Cádiz 1, Marbella 0, Tomares 3, Melilla 0, 27 de febrero 4, Jerez 0, y Granada 1, Cañada Atlético 1. Comenzamos con esa victoria del San Félix por 0-1 ante el Córdoba. El sábado arrancó con este partido los malagueños que llevaban varias jornadas sin conocer la victoria. Se impusieron gracias a un gol de Enrique Escolano al borde del descanso. El líder seguía la jornada goleando al Sporting Atlético por 3-0. Con los goles de Juan Carlos Cortez, Bacarizou y Carlos Colomer, pues dejaban a los hispalenses lo alto de una clasificación una jornada más. Y el Real Betis venció por 1-2 al Almería. Su rival, el rival del Sevilla, por el campeonato liguero, también se impuso. Aunque es cierto que con más sufrimiento en su visita al Almería. José Antonio Morante adelantó pronto a los béticos. Y aunque el empate de Juanjo Hilares en el 76 parecía definitivo, Alejandro Vergaz le daba al Real Betis la victoria en el último minuto de partido. Málaga y Elendín continuaron la jornada, aunque en su caso el partido acabó igual que empezó, con un empate sin goles que mantiene ambos conjuntos en la parte noble de la tabla. En cuanto al partido entre el Seneca y el Calavera, vencieron los visitantes en un partido clave por el descenso. Los sevillanos lograron imponerse por 0-1 gracias al gol de Francisco Ocon en propia. Y ponen así tierra de por medio en la lucha por la permanencia. El último partido del sábado lo disputaron Cádiz y Marbella. Un solitario gol de Sergio Peña a los 36 minutos dejado a los 3 puntos en casa. A un Marbella también muy tocado en puestos de descenso. Eso es, pasamos ahora al partido entre el Tomares y el Melilla. Pues al igual primero el Tomares goleaba en casa del Melilla gracias a los goles de Alejandro Gandullo, Alejandro Sousa y Nemanja Bojanic. Tras ello será el 26 de febrero quien goleaba por 4-0 al Jerez Deportivo metiéndose de lleno en la pelea por la salvación y dejando al Jerez Deportivo algo más descolgado. Y finalizamos esta jornada 28 con la victoria del Granada sobre la Cañada Atlético por 1-0 con el gol de Madhu Traoré a los 89. Minutos de encuentro. Vamos ahora a repasar los resultados de la siguiente, de la jornada 29. Comenzamos por ese gran derbi sevillano. Real Betis 0-0, Sevilla 2. Jerez Deportivo 4-0, Seneca 1. Medilla 0-0, 26 de febrero 0. Calavera 2-0, Granada 2. Marbella 1-0, Almería 1. Sporting Atlético 0-0, Córdoba 0. Alendín 1-0, Cádiz 1. Cañada Atlético aplastado contra el Málaga. Y Sanfélix 2-0, Unión Deportiva Tomares 1. Comenzamos con ese gran derbi sevillano que se llevó finalmente los hispalenses. El Sevilla se llevó un derbi clave para la consecución del título de Liga. El partido estuvo dominado por los verdiblancos que gozaron de cantidad de ocasiones, pero no fueron capaces de performar la portería de Mark Dolls. En el minuto 72, Alberto Collado adelantó a los suyos desde los 11 metros después de una clara mano de Pablo García dentro del área visitante. Poco después, David López lanzó una falta muy escorada directa a la escuadra y puso así el 0-2 definitivo. Continuamos con la goleada por 4-1 del Jerez Deportivo al Seneca para llevarse los tres puntos clave en la lucha por la permanencia. Domingo Iglesias abrió la lata con un doblete y a pesar de que Antonio del Valle recordó distancias en el minuto 37, Álvaro Sánchez y Francisco Vázquez cerraron la goleada del equipo local. Entre goleada ahora vamos con un empate a cero entre el Melilla y el 26 de febrero que se repartieron puntos en lo que podemos considerar un pinchazo de los malagueños que necesitaban ganar contra un rival ya descendido. Finalmente, empate a cero entre Melilla y el 26 de febrero. Y continuamos con otro empate, esta vez entre el Calavera y el Granada que empataron a dos en un partido en el que Manuel Arenas y Jorge Luis Rodríguez adelantaron a los sevillanos, mientras que Salvador Manuel y Francisco González en el último minuto pusieron de nuevo las tablas en el Luminoso. De tablas también pasamos a otro empate entre el Marbella y el Almería. Empate con goles también en el partido entre estos equipos. Eric Baen adelantó a los locales en el minuto 70 y 10 minutos después José Ismael Marín puso el 1-1 final. También empataron, aunque sin goles, el Sporting Atlético y el Córdoba con los locales jugándose la permanencia y los visitantes sumando en un campo complicado ya con cierto margen sobre el descenso. Eso es, vamos a otro empate entre el Alendín y el Cádiz mismo resultado. Y bueno, Mario Suárez adelantó a los caditanos con apenas dos minutos jugados de partido. Pero Blas Vicente Belmonte empató el encuentro antes de llegar a la hora del mismo. Con nada de empates, pero esta vez el Cañada Atlético y el Malga fue un partido que no se pudo disputar debido a las fuertes rachas de viento y bueno, estábamos a la espera de ver cuando se disputa, pero pronto seguramente tendremos información. Eso es, segundo partido que se aplaza en esta jornada después de la Dama en Barcelona que hemos repasado anteriormente y la jornada concluiría con la victoria del San Félix por 2-1 ante el Tomares. Daniel González y Rubén Brancho adelantaron a los locales y aunque Alejandro Grandullo recortó distancias en el 74, los tres puntos se quedaron en casa. Ya repasados estas dos jornadas, jornada 28 y 29 de la DH4, vamos a ver cómo queda la clasificación. El Sevilla después de ganar el gran derbiante, el Betis le saca nueve puntos, son 79 los que tienen los hispalenses, 70 el Betis y ya un poco más alejados, Granada con 54 y Cádiz también con 54. Le sigue de cerca en la quinta plaza la Almería con 52, un poco más abajo el Málaga con 47 y el San Félix con 43. A octava posición para el Alendín con 40, empate a 38 entre el Calavera y el Córdoba y un poquito de cerca también el Cañón Atlético con 37 y ya pues 8 puntos por debajo el 27 de febrero que juega con ese descenso con 29 puntos. Eso es, 29 puntos tiene también el primero que marca el límite del descenso que es el Sporting Atlético, el Marbella muy cerquita también con 28 y el Jerez Deportivo con 27 y a un poquitín más alejados, Seneca con 22. Tomares con 21 y el Melilla que ya está descendido con 10 puntos. Vamos ahora con el repaso del Grupo 5 y comenzamos con el Rayo Majadonda a 0, Sanse 0. Getafe 6, Almerida 0. Valladolid 2, Rayo Alcobendas 4. Unión Adarbe 0, Leganes 1. Cruz Villanovense 3, Fuenlabrada 1. Amistad 0, Real Madrid 2. Atlético de Madrid 4, Numancia 0. Alcor con 0, Rayo Vallecano 2. Comenzamos con ese primer partido, ese empate a 0 entre el Rayo Majadonda y el Sanse que logró sacar un punto de la Oliva en un partido dominado por los locales pero en el que no pudieron aprovechar las ocasiones creadas para adelantarse. Primero avisó Rodri, aunque sacó bien la defensa visitante y justo después la Ode Sanse reaccionó y avisó también con el disparo de Héctor. Ya en la segunda mitad llegaría un poco la polémica del encuentro con ese gol anulado por fuera de juego a López después de rebañar un rechace del palo al cabezazo de Pascu. Y a pesar de que ambos tuvieron más ocasiones, el partido acabó con reparto de puntos. Tenemos declaraciones de Jesús Arribas y de Álvaro González, Pato. Diego Marín, para Jovenil DH, estábamos con Álvaro González, el entrenador del Sanse. Partido muy complicado, pero acabáis sacando un punto de un campo difícil como es la Oliva. Muchas gracias. Y sí, efectivamente. Un punto que vale oro porque al final es un rival muy potente, hace las cosas muy bien en todos los sentidos y sabíamos que iba a ser un partido denso de mucho desgaste y lo sacamos adelante. 19 puntos, quedan 5 jornadas. ¿Por dónde crees que pasa la salvación? Pues difícil pregunta. De momento nosotros nos vamos a centrar en trabajar mucho, en adaptarnos mucho al contexto y a los conceptos que tenemos de aquí a final de temporada según los distintos partidos que tenemos y a partir de ahí creo que harán un gran trabajo los chicos como vienen haciendo. Están en muy buena dinámica todos los días, con lo cual hay que continuar esta línea. Muchas gracias, míster. Muchas gracias. Diego Marín, para Juvenil DH, estamos con Jesús Arribas, el entrenador del Rayo Majada Onda. Otro partido que parece que se acaba terminando por escapar y habéis perdido un poco esa estabilidad que teníais en la primera vuelta. Buenas tardes. No, una pena, la verdad, que veníamos con la intención de ganar. Creo que el rival nos ha puesto las cosas muy complicadas, que ha sido un partido muy disputado y nada, hay que tener tranquilidad, analizar qué podemos mejorar de cara a la vuelta a la competición la semana que viene y con tranquilidad lo sacaremos. Orgulloso del esfuerzo de los chicos, orgulloso del trabajo de los jugadores y con eso lo vamos a sacar todo adelante, no hay problema. Ya habiendo logrado la clasificación a la Copa del Rey y con apenas cinco partidos pendientes esta temporada, ¿cuál es el objetivo del club? El objetivo es ganar los cinco partidos, empezando por el día de Villanovense y siguiendo por los cuatro siguientes. El objetivo es ganar los máximos partidos posibles, hacer a los chicos crecer y sobre todo seguir con el buen ambiente que hay en este vestuario, que lo dan todo el uno por el otro y eso es lo que nos va a hacer, está cerca de poder ganar esos partidos. Muchas gracias, míster. Muchas gracias. Continuamos ahora con la victoria contundente por 6-0 del Getafe al Mérida que llegaba a la ciudad deportiva Fernando Santos de la Parra con ganas de, bueno, intenciones claras de sacar puntos para intentar salir del descenso. Sin embargo, los goles de Erdisco, Robert y dos dobletes, primero de Isma y luego de Nico, teñan de color azul este día de miércoles y bueno, además es que de los goles, los de Pablo López hicieron un partido muy bueno en todas sus líneas y pudieron sumar esos tres puntos para situarse quinto en el unitario con 44 puntos. Eso es, tenemos también declaraciones de ambos entrenadores, de Pablo López por parte del Getafe y de Ángel Gutiérrez por parte del Mérida. Yo encomendador para Juvenil de H. Estamos con Miguel Ángel Gutiérrez, entrenador del Mérida. Bueno, míster, el partido difícil hoy. ¿Qué le ha pasado al equipo? Sí, bueno, el equipo ha bajado los brazos muy pronto. Muy pronto el plan de partido estaba, creo que bastante bien. Hemos tenido nuestras oportunidades, nuestras opciones de ponernos por delante, de incluso dar un poquito de inquietud al equipo contrario. Con el 2-0 que nos iban ganando hemos tenido una pasión clara de gol que nos ha dado en el poste y a raíz de ahí, pues el equipo en la siguiente transición nos han hecho un gol. Hemos pecado de no ser contundentes atrás y bueno, hemos tenido ese problema. Pero bueno, intentar levantar el equipo porque nos quedan finales y vamos a seguir trabajando para intentar conseguir el objetivo. Tú lo has dicho, ahora quedan ya cinco partidos, si no me equivoco, ¿cómo afrontáis este final de temporada? Bueno, como te he dicho antes, intentar trabajar y que el equipo se responga de estos duros golpes porque la verdad es que el resultado es muy abultado. Hemos hecho cosas muy bien, pero también hemos pecado de un poquito de no ser contundentes y al final eso nos ha perjudicado, nos lleva perjudicando todo el año y tenemos que cambiar esa mentalidad. Muchas gracias, míster. John Comendador para Juminil DH. Estamos con Pablo López, entrenador del Getafe. 6-0, míster. ¿Qué opinas del partido? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues la verdad es que muy contento. Muy contento porque al final ganas un partido contra un rival que se está jugando el descenso o la posibilidad de estar en los puestos de descenso. Que no se iba a hacer un partido complicado porque nos tenía bien estudiado y trabajado. Pero la verdad es que nos ha hecho una primera parte tener mucha paciencia, mucha paciencia entre un equipo que estaba ahí en un bloque bajo defendiéndonos y esa paciencia al final ha llevado los goles. Hemos tenido la oportunidad de hacer una acción muy buena de riesgo individual que al final tiene mucha totalidad que suele estar con nosotros. Y eso ha sido abrir un poco de la situación de partido. El 2-0 yo creo que a ellos les ha hecho muchos años. El 2-0 justo antes del descanso les ha hecho mucho antes. Y la segunda parte ya nos ha servido a muchos jugadores nuestros de participar y más minutos de gente que está entrenando muy bien y que lo está haciendo muy bien. Pero muy contento sobre todo con futbolistas como Nico que lleva una trayectoria de trabajo, trabajo, trabajo. Y no estaba teniendo gol y ha hecho dos goles que se me paró en punta. Pues es de lo que viven, como digo yo. Isma que sigue haciendo goles como Pichichi sigue haciendo goles que también para nosotros es importante que un chico nuestro termine haciendo los máximos goles posibles incluso puede llegarse Pichichi, Benito la puerta a cero. Pues al final son tantas cosas que se va apuntando. Lo único que puedo hacer es felicitar a los chicos, al equipo, al staff, a todo el partido. Seguir con esta dinámica que hemos cogido en nuestra segunda vuelta que estamos haciendo. Un movimiento fantástico y felicito a los chicos. Pues mira, hoy se ha ganado por cada elección como iba a haber, incluso el staff de por la García no estaba apuntando el partido. Y mira, creo que un chico pelea bien de arriba y a mañana va a dar un otro más con el final entrenar o el final si no juegas de finde. Eso es que el trabajo lo estamos haciendo bien. Un chico ganando partidos, los chicos subiendo por el final. Claro, es una sintonía en la que estamos todos muy contentos. Tú lo has dicho, grandes actuaciones de jugadores como García, Risco, Isma, pues ¿a qué crees que se debe este buen rendimiento de todos? Pues mira, se debe a que todos están deseando jugar. Como todos están deseando jugar, si ves los entrenamientos, el ritmo que llevan los chicos es una locura. Porque los chicos, todos quieren entrar porque claro, cuando van las cosas muy bien, todos quieren entrar. Y claro, García lo está haciendo muy bien. Porque digamos que García es Jolín de primer año. No lo olvidemos. García lo está haciendo muy bien porque también tenemos detrás a Eros que quiere entrar, tenemos detrás a Jack que quiere entrar, Galán está en un nivel muy alto porque también le están apretando por detrás para entrar, los de arriba están muy bien porque Pamori quiere entrar, porque todos quieren entrar. Fíjate lo que dentro hoy. Hemos empezado jugando con Altofano, Goza y Risco. Y hemos terminado con Javi, Robert y Adrián. Hemos cambiado el centro de campo entero, pero es que los tres que han entrado han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien. Y eso es al final, la competencia, yo se lo digo muchas veces a ellos, la competencia entre ellos les hace mejores. Les hace mejores. Y luego tenemos la fortuna que el filial está muy cerca. Toda semana van 5 o 6 jugadores de entrenar con filial. Entonces, ellos también ven que están muy cerca de estar en el filial y eso hace que el grupo vaya a un ritmo... Absoluta felicidad. No tengo otra cosa que decir. Estamos muy bien, así que absoluta felicidad. Muchas gracias, mister. Y enhorabuena por la victoria. Gracias. Pasamos ahora al encuentro entre el Valladolid y el Rayo Alcobendas. Una victoria importantísima de los visitantes por 2 a 4 ante Pucela en Valladolid. Los visitantes adelantaron con un gol de Camacho. Diego Rivas igualó en los primeros minutos de la segunda mitad para los Valladolid solitanos pero Rami volvió a adelantar al Rayo Alcobendas. Sergio Neira por parte del Valladolid empató a falta de 10 minutos pero dos goles de nuevo de Camacho y de Rami en los últimos minutos le dan un triunfo balsámico a los madrileños. Seguimos ahora con la victoria por la mínima de los pepineros en Ganapanes por 0 a 1 ante la Unión Odarbe. El Leganesa adelantaría al Mercador alrededor de un minuto 25 por medio de Alfa. El mediocentro pepinero enganchó un disparo potente y lejano que robó el tapar Rafa Uriarte, los locales pudieron empatar pero la mala suerte y una gran actuación defensiva de los visitantes pues permitieron el triunfo de Leganesa. Tenemos declaraciones de Jorge Sierra el segundo entrenador del Adarbe y de Manolo Rueda el entrenador del Leganes. Sergio Sánchez para Juanel DH estamos con Jorge Sierra segundo entrenador del Unión Adarbe no ha podido ser en el día de hoy. Mister, ¿qué lectura saca de esta derrota? Pues creo que hemos hecho un gran partido creo que el plan de partido lo hemos ejecutado bastante bien creo que es un partido de empate lo hemos tenido los dos equipos bastantes ocasiones nosotros hemos ajustado bien ellos iniciaban en corto con central para buscar laterales más o menos altos y a partir de ahí buscar diagonal es verdad que ha habido un factor clave que ha sido el viento que sobre todo en la primera parte no hemos tenido a favor en el segundo lugar hemos sufrido ha condicionado todos los golpeos ha condicionado todos los despejes creo que los dos equipos hemos hecho un buen partido a nivel de duelo se hemos jugado bastante poco pie bastante poco balón por dentro ha sido un partido de juego muy directo y al final el lugar individual nuestro ha desencadenado su 0-1 a partir de ahí hemos seguido plan de partido hemos seguido siendo directos creo que hemos tenido dos o tres ocasiones a balón parado muy importantes hemos tenido un tiro al palo en esa misma del tiro al palo una que saca al portero en la línea un penalti para Miquel Amoroso por manos que no han entendido ha sido jueves pero creo que hemos hecho un partido muy serio te vas al final triste porque no sacas los tres puntos pero creo que volvemos a hacer un buen partido a ser fieles a ganapanes a ser fieles al plan de partido creo que hemos sido nos han subido superiores a nosotros un equipo que tiene mucho más medios que va a terceros que tiene futbolistas al final creo que competir contra Manu duelos en el área es una tarea imposible y creo que los chicos a nivel defensivo han estado muy muy bien nos ha faltado un poco de mejorar la toma de decisión en área sobre todo en el rival para haber podido hacer uno pero orgulloso de los chicos como siempre y una pena haber podido por lo menos empatarlo Sergio Sánchez para Jovenil DH estamos con Manolo Rueda entrenador del Leganés Mister enhorabuena por la victoria en el día de hoy que se siente al sacar tres puntos tan importantes sobre todo en un campo tan complicado como este pues ya lo has dicho estoy muy 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 contento por el trabajo de los chicos han salido bueno han reflejado en el campo lo que les pedí desde el minuto uno es un partido este con un contexto de duelos continuos de segunda jugada ellos son muy muy agarridos van muy bien en esos duelos y sus acciones son muy intensas que si no las vive al cien por cien por supuesto aquí no eres capaz de conseguir los puntos por eso les comenté que hoy era un día de remangarse de estar muy fuerte en esos duelos en simplificar un poquito situaciones y estructuras que tenemos contadas porque aquí creíamos que no nos iban a servir nos iba a servir otra manera de ganar y así ha sido al final teníamos muy claro y trabajado situaciones para poder atacar esas diagonales y vencer a partir de la segunda jugada mal sabemos perfectamente que eran situaciones de tiros de fuera al área y ABP el gol pues bueno ha sido bien ha tenido mala suerte en este caso el rival pero es un partido que ya hemos generado con ese golpeo hemos creído y bueno yo estoy muy muy contento insisto ante un equipo un gran equipo que te lo pones muy muy complicado muy complicado cada vez que vengo a este campo es increíble como son capaces de montar es que es muy complicado o sea entonces al final yo les doy la enhorabuena porque son capaces de conseguirlo y al final pues bueno hemos tenido la fortuna de meter nosotros el gol ellos han tenido situaciones para meter nosotros también para haber metido en definitiva al final 0-1 un resultado muy muy importante que nos mantiene en esa posición alta y por supuesto pues muy orgulloso de los chicos que están haciendo un trabajo increíble y la verdad que genial el mundo tiene por ellos vamos ahora con el encuentro entre el villanovense y el Fuenlabrada que se enfrentaban en un partido bastante clave para ambos se adelantaron los locales gracias al gol de Enrique Muñoz y a pesar de que Raúl Sánchez empató 10 minutos después el doblete de Víctor Álvarez sentenció el encuentro y dejó finalmente los 3 puntos en casa estos 3 puntos que sirven para certificar la permanencia de la Cruz de Villanovense que continuará una temporada más en la división de honor seguimos con el partido entre la amistad y el Real Madrid que se enfrentaba en la nueva balestera con objetivos muy diferentes el Madrid intentar seguir enganchado a la liga que está casi imposible después de la garrota en derbi entre el Atleti y la CIA salir de un ajustado descenso el partido fue un choque de estilos total con los locales mucho más defensivos que los visitantes la primera parte fue igualada en cuanto a ocasiones dos claras para cada equipo pero los de Álvaro Arbeloa decidieron el encuentro marcando gol en el primer minuto de la segunda mitad obra de Álvaro Ginés también en el último minuto del encuentro obra de Guayano se llevarán los 3 puntos el Real Madrid y pues intentarán luchar hasta el final de esta liga eso es pasamos al encuentro entre el Atlético de Madrid y el Numancia que se impuso con autoridad a los sorianos en Alcalá en el minuto 2 Paco Esteban abrió el marcador gracias a una estencia de Diego Rosado el conjunto rojo y blanco se dispuso de muchísimas ocasiones durante el encuentro sobre todo en los primeros minutos de juego y en el 19 Paco Esteban marcó ese doblete en una gran maniobra frente al portero Luis me paró un penalti en el inicio de la segunda parte para evitar que el Numancia recortara distancias y en el minuto 60 Félix Jiménez asistió con un extraordinario pase para que Iker Luque hiciera un control magnífico y acabara definiendo a las mil maravillas ante el portero del Numancia Sergio Esteban que debutaba con el juvenil del Atlético de Madrid anotó el cuarto gol en el minuto 77 aprovechando un fallo defensivo de los sorianos finalmente 4-0 y el Atlético que se acerca cada vez más al título si tenemos goles de los hermanos y también tenemos declaraciones de Freddy Vera entrenador del Numancia Javier Moreno para juvenil de hacha con el entrenador Freddy del Numancia ¿cómo has visto el encuentro? Bueno, sabíamos donde veníamos uno de los campos más difíciles y uno de los más difíciles de la categoría de líder desde el que nos encantó Sara dejamos dar ciertas facilidades también pero bueno contento con el equipo como han competido y todo el plan de partido lo venimos con la posición pero bueno es verdad que no hay difícil que no hay difícil que no hay difícil que no hay que no hay que no hay mala suerte pero no hay difícil y obviamente que no hay difícil de acercarse y no hay difícil de acercarse y que no hay difícil de acercarse en un encuentro en el que los locales salieron decididos a ponerse por delante con la pareja Mini Hub arriba sin delantero centro la Alcorcón tuvo oportunidades para irse por delante en la primera parte pero sería el Rayo quien se pondría por delante gracias a un penalti bastante dudoso convertido por Víctor Martín en el 51 el mismo Víctor marcaría un doblete de nuevo de los 11 metros en el minuto 70 para acabar tumbando a la Alcorcón en este encuentro tras la derrota pues los de Aitor se vuelven a meter en descenso pero se encuentran metados a puntos con el Sanse que marca la permanencia el Rayo por otro lado se coloca sexto con 43 puntos en la tabla tenemos declaraciones de Aitor García entrenador de Alcorcón y de Toni Paredes entrenador del Rayo Vallecano ¿Qué tal Alejandro Randa? para Juvenil de H como estamos Toni Paredes felicidades por la victoria ¿cómo has visto el partido? Bueno, muchas gracias yo primero un partido muy complicado como ya sabíamos jugó cualquiera de esta categoría un equipo que se jugaba mucho contexto complicado luego verdad que se ha ido un poco enteorando el día también con el viento complicado jugar es un equipo físico que al final es complicado hacerle daño que no trabaja mucho pero bueno al final estoy convencido que lo van a sacar pero se van a sacar adelante pero bueno cuando hay un equipo complicado que las siguientes jugadas son dos penaltis es muy complicado y evitar al rival y evitar a los jugadores sobre todo llegar a conseguir sacar un partido a la vez ¿Háis venido a un campo muy difícil un Alcorcón que se está jugando la permanencia y bueno os habéis llevado la victoria con dos penaltis a favor? Sí bueno quizás el primero un poquito más duoso según yo lo que es claro pero bueno igual nada sabemos que era complicado que se iba a decidir en alguna jugada así en alguna jugada ahora parado en algún error individual y pues a lo que es también encaja un poco y venían ahora una dinámica positiva así que creo que tiene mucho menos la victoria nada ya te digo dar a mi jugador por la temporada que están haciendo por el trabajo que están haciendo por seguir por seguir bien a mejorar y nada ya te digo apoya al Colón que se va a gastar que es un equipo que se va a salvar y nada a la vez no se va a seguir y así trabajamos muchas gracias Tony mucha suerte para la próxima Alejandro Randa para Juvenil de H ¿qué tal Aitor? ¿cómo has visto el partido? ¿derrota del Alcorcón? Sí bueno derrota hoy no no nos importa la realidad es que el trabajo de los chicos ha sido espectacular reforzar de nuevo insisto en el trabajo de los chicos porque han hecho un esfuerzo tremendo y solo podemos darle las gracias por dejarse la vida en el campo y las familias las gracias por estar con nosotros a seguir habéis perdido por dos penaltis señalados que han sido bastante bueno podían no haberse pitado pero penaltitos en general ¿cómo has visto la segunda parte del Alcorcón que ha tenido muchas oportunidades para marcar gol y no ha llegado? Sí bueno al final nosotros tenemos que mirarnos un poco nuestro ombligo al final los hábitos son las que se interpretan y en ningún caso creo que sean con mala fe al final nosotros tenemos que hacer frente a eso y sí que tenemos que mirarnos el ombligo que igual con el marcador en contra deberíamos haber dado un paso más y haber llegado con más opciones a las que hemos hecho así que bueno a revisar lo que hemos hecho a pensar estos días y disfrutar de lo que queda estos días de vacaciones con ese motor libre y con ganas ya de lunes para una nueva semana Se mete ahora el Alcorcón en descenso de nuevo pero empatados a puntos con el Sanse bueno todavía siguen en la pelea por la permanencia el Alcorcón Sí por supuesto como te he dicho esto es muy largo nosotros no miramos la clasificación sabemos que nos quedan cinco partidos que nos tenemos que dejar la vida y estar juntos y eso es lo que vamos a hacer así que no nos preocupa eso en exceso Muchas gracias y mucha suerte A vosotros Visto los resultados de esta DH5 vamos a pasar a ver la clasificación tras esta jornada 25 el Atlético de Madrid continúa con su colchón de 7 puntos con 63 en lo alto de la tabla segundo está el Real Madrid con 56 y un poquitín más alejados el Leones con 51 y el Rayo Majatahonda con 46 Les sigue de cerca el Getafe con 44 y el Rayo con 43 el Valladolid un poquito ahí descolgado tras la derrota de esta semana con 41 el Real Comendas con 38 la Cruz Villanovense con 35 y ya en esos puestos más bajos décima posición para la Darbe con 26 Fuenlabrada con 20 y Sanse con 19 también tiene 19 el equipo en el que está en la décimo tercera posición que es el Alcorcón uno menos tiene el Amistad y bueno uno menos la Amistad el Mérida y finalmente el que marca un poco ese último puesto de la DH5 es el Numancia con 15 puntos seguimos con el grupo 6 de la División de Honor y comenzamos con ese Marino 2 Juventud Laguna 2 Unión Viera 0 Universitario 1 San Fernando 3 Arucas 1 San José 0 La Oliva 4 Acodetti 3 Huracán 2 Sobradillo 3 Mensajero 0 Atlético Paso 1 Tenerife 1 Las Palmas 4 Orientación Marítima 1 Comenzamos con ese primer partido el partido que abría la jornada 25 en la DH6 el empate entre Marino y Juventud Laguna por 2 a 2 los visitantes se adelantaron gracias a un gol de Aymar Díaz pero Diego Berti empató tras el descanso a falta de 2 minutos Miguel ponía el 1 a 2 de los laguneros y parecía que esto se llevaba en el gato al agua no obstante un gol de Gianfranco Bande en los últimos minutos le daba el empate al Marino y el 2 a 2 final y continuamos con la victoria por la mínima de Universitario en su visita a la Unión Viera el gol en propia meta en el segundo minuto del portero Domingo Ventancor fue decisivo para darle la victoria al conjunto visitante con esto Universitario certifica su tercera posición en la tabla y por otro lado los locales siguen jugando con fuego de cara a la lucha por el descenso Pasamos al siguiente partido el San Fernando se aferra al sueño de la salvación tras la victoria por 3 a 1 ante el Arucas los locales avasallaron a los Gran Canarios en la primera hora de juego con los goles de Adri Santana de Cristian Maragliano y de Gabriel Hernández el Arucas anotó el gol del honor a falta de un cuarto de hora por medio de Samuel pero finalmente pues fue un poco el gol del honor que no pudieron hacer frente al 3 a 1 final Seguimos ahora con un partido duro para el San José que confirma su descenso a Liga Nacional tras caer ante la Oliva por 0 a 4 los goles de Edward y David Suárez y el doblete de Adex se lapidan a los locales y dan alas a la Oliva que continúa en puestos altos de la tabla Eso es mucho ánimo a los seguidores del San José por este descenso a Liga Nacional Continuamos con el siguiente partido Agodetti y Huracán nos regalaron uno de los mejores encuentros de la jornada que finalmente se llevarían los locales por 3 a 2 estos se adelantarían por partida doble pero los rojiblancos empataron tras la hora de partido el gol de Adonai Pérez en el 87 desataba la locura en la mayordomía y le daba la victoria al Acodetti con este resultado ambos equipos están igualados en la clasificación Seguimos con el sobradillo 3 mensajero 0 y es que los locales siguen contando sus partidos por victorias tras golear a un mensajero necesitado de puntos Gero abría el marcador de penalti y la Min ponía tierra de por medio con el segundo tanto Peque cerraba la victoria con un gol en el 85 que permitía al sobradillo continuar en esta quinta posición por otro lado el mensajero pues sigue ahí a un punto de la salvación y veremos qué pasa Eso es seguimos con el partido entre Atlético Paso y el Tenerife un punto importantísimo para los locales para casi certificar la clasificación ante un Tenerife que con este pinchazo dice definitivamente adiós a la liga el gol de Dilan Godoy para contrarrestar el de Guillermo Roque no fue suficiente para los de Suso Santana que lucharán por terminar en segunda posición y cerramos esta jornada 25 de la DH 6 con el Las Palmas 4 orientación marítima 1 un Blas Palmas que goleó a los visitantes y cantó el alirón al proclamarse campeón del grupo es el 18º título de los últimos 20 años para los Pío Pío que continúan su dominio sobre las islas Edgar igualó el tanto inicial de Jesús pero Hugo Fernández y un doblete Tomás Medina pusieron el 4-1 final y trajeron un nuevo título a las vitinas amarillas eso es enhorabuena a la Unión Deportiva de Las Palmas por este nuevo título de la DH 6 y visto los resultados vamos a ver la clasificación Las Palmas es campeón se ha programado campeón en la jornada 25 con 65 puntos el Tenerife va segundo con 49 universitario tercero con 43 y la Oliva cuarta con 41 le sigue el Sobradillo con 40 el Huracán y Alacodetti empatados a 38 la Orientación Marítima con 35 el Arucas con 34 el Juventud la 1 con 33 y ya hay más cerca el descenso el Atlético Paso con 31 y el Unión Viera con 26 y en esos puestos de descenso se encuentran San Fernando y Mensajero empatados con 25 puntos el Marino que se aferra a sus últimos indicios ya de la salvación con 22 y el San José como veníamos diciendo descendido con 11 puntos concluimos nuestro repaso de la jornada 25 de la División de Honor con la DH 7 comenzamos por ese Albacete 4 Ranero 2 Uca Murcia 0 Kelme 1 Real Murcia 2 Alcira 1 Elche 0 Levante 2 Valencia 1 Villarreal 2 Cartagena 4 Roda 1 Miguel Turra 1 Patacón a 0 Alboraya 1 Aletimo del Niño 0 comenzamos por ese Albacete 4 Ranero 2 que abría la jornada 27 en esta TH7 con un gol para los locales para calle cancelan el 9 aún así poco tardarían los de Antonio Alberto en empatar con el tanto en propia meta de Valentín García en el 17 luego justo después en el 19 Adrián Picazo y posteriormente Rubén Martínez en el 51 ampliarían la distancia en el marcador a favor del Albacete pero bueno tampoco se rendirían así los dos visitantes y Borja Mula pondría el 3 a 2 de pena máxima en el 61 se quedaría así el resultado hasta que en el 88 con el encuentro pues ya prácticamente finalizado Hugo Martínez pusiera el definitivo 4 a 2 en el marcador y continuamos con el lugar Murcia-Kelme un encuentro que se enfrentaban en el municipal de Santiago del Mayor noveno y undécimo y en un partido que se decidiría por un único tanto anotado por Jorge Dimitrov en el 5 para el Kelme y es que a pesar de ese temprano gol se le complicaría y mucho a los de fuera ya que veían como Juan me era expulsado en el minuto 49 aún así aguantarían con garra y esfuerzo y finalizaría el encuentro con un ajustado 0 a 1 que le ha dado los 3 puntos a los de María Roneira eso es pasamos al siguiente partido el partido entre el Murcia y el Alcira que recibía a los visitantes en el Limonar aún Alcira necesitado de puntos para alejarse del descenso y es que el plantel de Guillem Beltrán pese a que esa macabra salvación no se podía confiar ya que el Cartagena pues venía haciendo las cosas muy bien y sumando muchos puntos últimamente el partido daba inicio con una primera hora con ocasiones para ambos equipos pese a que no fueron materializadas Sergio Martínez pondría el penalti 1-0 en el 41 y en la segunda parte Marc Palomero empataría en el 55 y haría creer al Alcira pero Manuel Lara en el 71 mataría el encuentro con ese 2-1 sin duda el partidazo de la jornada y de la liga sería este el Levante el líder de la DH7 viajaba al campo de fútbol Diego Quiles para enfrentarse a su principal perseguidor el Elche un conjunto del Citano que pese a que estaba realizando un inicio de 24 espléndido se había desinflado un poco en estas últimas jornadas y se había alejado por ende de logranotas aún así estará la oportunidad para ellos de vencerles en casa y ponerse a 3 puntos por debajo no obstante sobre el papel no sería tan fácil y es que se impondrían los de Eugenio Rivera con 0-2 con los goles de Carlos Espín en el 54 y Carlos Martín en el 87 y pues por tanto una victoria que le da media liga al Levante Eso es lo que tiene ya muy complicado el Elche para conseguir remontar esos puestos pasamos al siguiente encuentro otro de los grandes partidos que hemos tenido en esta jornada de la división de honor este Valencia 1 Villarreal 2 un choque de equipos grandes que aunque esta campaña no fuera la mejor para ninguno de ellos tendrían algo en juego que era la cuarta plaza se adelantaría la cantera en el minuto 38 con un tanto de Markel Gil pero Pablo López poco después de comenzar el segundo tiempo en el 55 haría el 1-1 sin embargo volvería a contratagar el Villarreal y Eduardo Joel hacía el definitivo 1-2 en el 69 bueno los de Mario Bárcenas se quedaban con los 3 puntos y la cuarta posición en paterna y continuamos con el Cartagena 4 Roda 1 un encuentro de la de H7 en el que un equipo como el Albinegro que venía haciendo las cosas muy bien en este 2024 se enfrentaba a un Roda que también sabe jugar muy bien al fútbol y que está también en una zona tranquila de la tabla se adelantarían los locales con el gol de Juan Carlos Sábater en el 7 pero Carlos Bisso haría el 1-1 en el 33 poniendo el empate un minuto más tarde Alejandro Hernández volvería a adelantar al Cartagena después Joe James en el 45 y Alejandro Hernández de nuevo con un doble en el 59 pondría el definitivo 4-1 y 3 puntos vitales para el Cartagena para esa salvación eso es 3 puntos también los consiguió por primera vez en la división de honor el Miguel Turra al vencer por 1-0 al Patagona que bueno le acogía en el campo deportivo Candelario León Rivas entre que sería el séptimo y último partido de esta jornada de miércoles que tuvimos un encuentro de la zona baja de la tabla de la DH7 pero bueno el rumbo del partido sorprendería a todos ya que Francisco Coello haría el 1-0 para el Miguel Turra al minuto 24 y este equipo aguantaría y se llevaría así la primera victoria de la temporada enhorabuena al Miguel Turra por esta grandísima victoria los de Nielo y Naranja pues habían hecho historia al conseguir como bien digo este primer triunfo en la división de honor y cerramos esta jornada 25 de la DH7 con otra sorpresa y es que el Alboraya se impuso por 1-0 al Atlético Madrileño en un encuentro en el que un gol tempranero de Lucas Alonso en el minuto 3 daría los 3 puntos a los locales poniendo fin a esta gran racha de los rojos y blancos 12 partidos sin perder si no me equivoco y a sus serias aspiraciones pues por por pelear este título ya que se colocan a 9 puntos como el Elche del Levante eso es ya repasados los resultados vamos a ver como queda la clasificación de la DH7 tras esta jornada 25 el Levante tras su victoria se coloca ya 9 puntos del Elche con 63 y ya parece que tiene prácticamente encarrilada la liga los helicitanos con 54 y el madrileño también tras ese pinchazo con 54 está en la segunda y tercera posición y en la cuarta se encuentra el Villarreal con 46 le siguen a esa pelea por el cuarto puesto el Alboraya con 43 el Valencia con 40 ya un poco más abajo en la zona tranquila de la DH7 el Roda con 37 el Real Murcia con 36 el Albacete también prácticamente salvado con 31 el Kelme con 30 el UCAM con 29 y el Alcira que es ese equipo que está peleando ahí con el descenso con 26 y en la zona de descenso y en la zona de descenso encontramos al Cartagena con 22 puntos en decimotercera posición y Jan Puitín más alejados el Patacona con 19 el Ranero con 18 y finalmente a pesar de esta victoria el Miguel Turra continúa colista con 7 puntos hasta aquí el descuento de la División de Honor de la Jornada 25 no nos vamos sin recordaros nuestras redes sociales arroba juvenil de H nuestra página web www.juvenildivisiondonor.com y nuestro correo de contenidos arroba juvenildivisiondonor.com para que nos mandéis fotos, vídeos todo lo que queráis que ponemos en nuestro programa el descuento como siempre un placer John por acompañarnos un día más y a vosotros que nos veáis en el siguiente chao